Música Buenas tardes amigos de Youtube Hoy aparte de esta paloma que veis aquí Torcaz, paloma salvaje Pues vamos a hacer un paseo pues por la parte del puerto Por la parte de las atarazanas Es un día que está nublado No hace frío Pero está nublado el día, ya lo veréis con las imágenes Y bueno, vamos a hacer un recorrido Pues para que veáis un poquito Barcelona Y aquí veis estas personas remando Que hay aquí un club de remo Han cogido las barcas Aquí están las golondrinas Estas golondrinas cubiertas, las descubiertas Ha dado un paseo de 7 euros subidos Y es interesante que veis el viaje y demás Es interesante Va mucha gente Es un paseo tranquilo Y no es caro Por 7 euros los niños no pagan me parece Y por 7 euros por la verdad que se puede hacer este trayecto De tres cuartos de hora por toda la parte del puerto Muy bien Bueno pues aquí veis la ciudad como está tranquila Hay turismo de gente nacional incluso Pero bueno, está bastante tranquila Aquí veis el catamarán ese también Que también sale a hacer un recorrido Este no lo he cogido nunca No sé qué recorrido hace Si va más lejos Me imagino que sí Que va por otra Otra ruta más lejana Que la golondrina en sí Ya veis aquí la gente que va Pues bueno Hoy vamos a Bueno ahora vais a ver una cosa curiosa Que es el puente que hay aquí En el puerto Hay un puente Enfrente de aquí está el Hotel Vela Pues aquí hay un puente Que cuando vienen las embarcaciones de palo alto Que tienen el mástil alto Pues se abre este puente Se para la gente Cuando están paseando se paran A un extremo de cada I Y pasan Y ahora lo veréis la abertura Veis aquí los teleféricos Aquí vale 16 euros subir Y hace un trayecto como si cogierais un taxi Os lleva de la Barceloneta Hasta Montjuic En 8 minutos 8 o 10 minutos Os lleva de la Barceloneta a Montjuic Os lleva enseguida Un trayecto rápido Y luego podéis coger retorno Otra vez para atrás Tenéis ida y vuelta Por ese precio Y bueno Ya veis Yo lo cogí Y no está mal Se puede probar para hacerlo No es una cosa que Veis una cosa Las cabinas no se ven Yo pensaba que las cabinas se verían Que aquí te cruzas con la cabina Y Podrías ver una cabina con la otra Pero no Cuando una pasa por aquí La otra pasa por otro lado Y no coinciden Así que no nos encontramos en el camino Las cabinas Veis Una va por este lado Que es como una rampa Aquí hay una rampa Que salta esa rampa Se va deslizando Ahí podía parar Y la gente bajara Como tipo ascensor Y Y una vez esto Pues ya pasa Ya veis No sé Ahora no paran Aquí en este punto No paran Y ya veis Bueno ya veis Como está el día nublado El día así Pero bueno Este sitio de aquí Está muy bien Para venir Traerse un bocadillo Traerte algo para beber Y sentarte aquí en un banco Venéis aquí un domingo Sentéis aquí en muchos bancos Aquí veis Estos bancos vacíos Pues sentéis aquí Con vuestro bocadillo Vuestra cerveza No creo que os digan nada Si la metéis En una bolsa Que no se vea Por aquello De que bebidas alcohólicas No se pueden Mira Dame un like Ya que ha salido la manita Dame un like Y así pues Este vídeo se difundirá más Gracias Bueno Eso que os digo Una cerveza Tapadita Para que no os Sancione Y es un sitio Pues para ir ahí Oye Vamos a llevar un bocadillo Nosotros vamos a ir El bocadillo Sentaditos ahí Viendo el mar En un sitio tranquilo Pues está bien Está bien Para venir aquí Yo he pensado Que otro día Me traigo un bocata Me traigo aquí una cervecita En un termito Y me siento aquí En un sitio muy bonito De disfrutar De disfrutar estas vistas Y te comes tu bocadillo Y te comes tu bocadillo ahí Tranquilamente Con tu cervecita Y así Lo veo Lo veo factible Y interesante Pues ya digo Es un sitio muy bonito Para estar Ya veis aquí El catamarán Como está a tope de gente Este os llama más la atención Que la golondrina La gente joven Me gusta más Este tipo de embarcación Que la golondrina Y ya veis Veis estos barcos Que os digo Que tienen el mástil tan alto Veis Estos son los que tienen Que abrirse el puente Para poder pasar De un lado a otro Del puerto ¿Vale? Todos estos barcos Y se ven que se ponen De acuerdo A una hora determinada Por radio Y se comunican Que hora van a salir O entrar Para coincidir todos En la salida y entrada Para estar entrando Y saliendo A cada momento Ahora veis El puente Como se abre ¿Vale? No es nuestra imagen Ahora volveremos para atrás Aquí están los motores ¿Veis ahí? Esta rotación Que hay ahí Esa pieza En la que rota Y ahora se empieza A abrir el puente ¿Veis? Se desplaza Se va desplazando Y va a pasar Por encima de mi cabeza Porque yo me he puesto En un punto estratégico Y va a pasar justo Por encima de mi cabeza ¿Veis? Por aquí pasa Esta es la infraestructura Del puente Por encima mío Y ya lo veis Ya está abierto Una ala Y otra ala Y ahora Empiezan a pasar Los barcos Estos veleros Que ya digo Como son Con un mastil alto Con una simulatía Se ve esta imagen Cerrada Pero ahora lo veremos Cuando se cierra La veréis en la imagen De cuando se cierra ¿No? Estos son planos cortos Planos así diversos No duran mucho Duran entre Un minuto Un minuto 30 Cada Cada plano Y bueno Entre tal Hace un convenio De unos 15 minutos Que va a durar el vídeo Pues con todas las imágenes Que vais a ver Y ya os digo En esta parte Podéis venir La gente Ya no sé Que de dónde va Por arriba Al mar en mar No todo el mundo Va de arriba Por arriba Nunca O sea que El trayecto No suelo hacerlo Y lo que os digo La parte está de aquí abajo Debajo del puente ¿Veis esto? En embarcaciones recreativas Pues aquí va El mastil que tiene tan alto ¿Veis? Es así la forma de salir A la mano Están saliendo varios No sé Para hacer alguna Mequitición O algo Porque va a otro barco Para guiarlos Y bueno Están saliendo Como si fuera ¿Veis? Aquí también otro Y van todos equipados Y van a comer Son las jóvenes Que hacen regatas O harán cosas Estas ahí Interesante ¿Veis el día Como está? Bueno ¿Qué dice acá? Están claros Para que veáis Los barcos Que salen todos seguidos Para que veáis Todos seguidos Por favor Y así Tendréis una idea De lo que pasa Cuando se abre un puente Que sale Que entra Y bueno Para daros pues Una Proveáis Y sepáis Cómo funciona el tema Ahora ¿Veis? Se cierra Se va cerrando Se va cerrando Se va cerrando Se cobro otra vez Y la gente Se vuelve a pasar ¿Veis? Se cierra Se cierra Que ahora estoy En poco tiempo Y ya está No hace falta Hacer nada más Ya está Acostado Todo ajustado Al milímetro O al centímetro Y ya está Bueno Estoy un poquito Constipado De tanto Al tomar cosas frías Y el tiempo Que está cambiando Esto es en el centro De Barcelona Abajo las ramblas Ya veis Como está De porquería De suciedad Y como no cuida Nada esto No sé Como no lo cuida Porque estamos hablando Que está Estás en el centro Abajo las ramblas Capitanía Y está todo sucio Y aquí están Haciendo obras Están quitando El jardín Yo no sé Qué van a hacer Porque están Remodelando Todo lo que es Las ramblas Este jardín Es muy bonito Siempre está Quintando unas plantas Muy bonitas A veces Lo podan Y lo estropean Otras veces Queda así Un poco salvaje Está muy bonito Este jardín Una vegetación Muy verde Muy fondosa Muy bonita Aquí veis Los largos Estos Estos peces Que no te puedes comer Porque Estos son peces Que están contaminados Del puerto Y hay un montón Veis Colón Donde está subido Está subida Ahí la atarazana ¿Verdad? Donde está subido Ahí Que hace Colón Ahí encima De De las atarazanas ¿Habéis visto este plano? El cogido Que parece Que está encima De la Que está encima De la De la torre Y en cambio Está en su sitio Estos son las antiguas murallas De Barcelona Esta es la puerta Que entraba Ah ¿Veis? Aquí la puerta Aquí lo dice Portal de Santa Madrona Del siglo XIV Y Gatensant de María Y esta es la puerta De que se conservan Las murallas ¿Veis? Pero quedarse Aquí dentro No sé lo que hay No deje No sé cuándo Dejan entrar Para visitarlo Dentro Que lo que hay En las atarazanas Que hay ahí dentro Me gustaría ver Lo que hay dentro De que es lo que hay ahí A veces lo puedo mirar Por el Google Map Buscar desde arriba Y verlo desde arriba Ver que hay Hay el interior Que hay ahí dentro Que hay Porque al estar todo cerrado Pues lo que hacen ahí Pues ya os digo Estas son las columnas Antiguas Que se conservan En la muralla Esto es como está Barcelona Y esto mismo De las murallas Como está De porquería Suciedad Todo sucio Todo dejado Así que está Barcelona está sucia Está lejano A excepción De algunas zonas Concretas A veces cosas Que ves por ahí De como no Está todo muy Dejado Bueno Ahora vamos a ir A un sitio Y a ver Como está toda De botella De todo Ahí Tengo que leer Imagen Para los turistas Que vean esto Que vengan aquí A ver Las murallas De Barcelona Y vean todo Y luego Platas Y papeles Y de todo Pues mira Hemos entrado aquí Donde está El museo Marítimo El museo marítimo Aquí abajo De las tarazanas Enfrente De las tarazanas Está esto Está tocando color En la parte de abajo Este es el museo marítimo He entrado Hoy era gratuito He visto que la entrada Entrabas Y te podías entrar Porque era el día Este De las 48 horas Que hacen Gratuito Y tal La cuestión He entrado Y era gratuito De pasar por dentro He dado una vuelta Y he firmado Estos planos De estas embarcaciones Que hay aquí Estas maquetas Estas reproducciones Aquí tenéis Más o menos La explicación De que modelo Es de vapor O algún compañero Transmediterráneo Ahí tenéis En 1944 Y bueno Esta parte de aquí Donde está el museo marítimo Hay un restaurante aquí Hay un bar Que tiene terraza afuera Que no debe ser caro Yo no he tomado nunca nada No debe ser caro Porque siempre hay mucha gente Siempre hay gente Por eso os digo Por eso os digo Que no debe ser caro ¿Veis? Esto es el interior De dentro De este museo marítimo Dentro de adentro Y estos son Los Mira que arcos Y que grande Todo esto ¿No? Y ahora veremos Los jardines Y la verdad Que está bien Hay un estanque Donde hay pajaritos Hay tortugas Hay el agua Estás tomando algo Ahí en la naturaleza Y Es agradable Estar ahí tomando algo En este Es tranquilo Es un sitio Que recoge mucho Y está muy bien Para tomar algo Si tenéis que venir A Barcelona Pues Podéis venir Y tomar algo Aquí En este ¿Veis esto? En esta escalera Para subir Te pegas un matacazo Para subir ahí No puedes subir ¿Veis? Que parte Esta parte Antigua Esta es una parte Desconocida No suele verla La gente No suele conocerla Esta parte Mucho Es aquí El submarino ¿Veis? Este es el bar Que os he dicho Aquí Este restaurante Este bar Es snack Para tomar aquí algo ¿Veis? Mucha gente Que hay mucha gente Y es un sitio Muy tranquilo Muy recogido Y esta fuente Maravillosa Mirad que Ahí los pájaros Las tortugas La fuente Los pájaros ahí Están viviendo En todas las personas De la comida Y ahí con el pago Y son ya Siempre sus hijos De vida Y todo Siempre son los de ellos Y los El gorrión Bueno amigos Pues nada más Os dejo con un fondo de música Es un vídeo Digo porque Conozcáis un poquito más Barcelones Y nada más Un abrazo para todos Julián Ortega Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.